Y como todos los domingos tenemos hoy un análisis y bueno hoy tenemos un proyecto que la verdad a mí me gusta bastante, me ilusiona además y bueno pues no es otro que Pancake Swap, Swap vamos a decir, el cual realmente son DEPI, no son finanzas descentralizadas entonces pues bueno vamos a analizarlo un poco como siempre, pues vamos a ver en primer lugar a la compañía, la historia de la compañía y un estudio muy breve sobre su proyecto, en segundo lugar vamos a ver su equipo que ya adelanto que aquí no hay mucho que analizar ya que al ser DEPI, al ser descentralizado pues no hay un equipo detrás visible y en tercer lugar las proyecciones haremos una pequeña proyección del proyecto de cara a 2021 y a largo plazo bueno pues en primer lugar la compañía, que son, que ofrecen y que casos de uso reales tienen pues bueno, que es Pancake Swap, pues muy resumido, Pancake Swap es un exchange descentralizado el cual además te ofrece la posibilidad de ganar tokens gracias a sus diferentes funciones ahora vamos a ver las funciones, en los siguientes apartados vamos a ver las funciones que tienes pero ya digo que son espectaculares, que realmente puedes ganar muchísimo y con recompensas muy muy grandes entonces bueno, ¿cuáles son sus objetivos? pues bueno, como el de todas las DEPI y el de todas las cosas descentralizadas pues descentralizar, es quitar el poder, quitar ese intermediario entre las personas, no hay más es decir, es descentralizar las finanzas y no tener ningún intermediario entre las personas es solo eso realmente los objetivos, porque es lo que tiene ser un DEPI, ¿no? pues bueno, ¿en qué consiste la tecnología? pues Pancake es un proyecto DEPI, por lo cual es la misma que casi todos los DEPI, ¿no? es descentralizado, no tiene un este detrás muy fuerte pero con la diferencia que Pancake usa Binance Smart Chain en vez de la red de Ethereum, que es lo normal, ¿no? de hecho según ellos han elegido a Binance en vez de Ethereum debido a que es más rápido, es más barato y es más efectivo, ¿no? esto es muy sencillo, casi todas las DEPI grandes utilizan Ethereum, el cual pues ya sabemos que el gas a veces es muy muy grande y a veces va lento y pues Pancake ha apostado por Binance Smart Chain, después veremos también por qué ha apostado ya que Binance es uno de sus aliados, pero han apostado por esto, que claramente para el consumidor es mejor ya que pues tiene unas comisiones ínfimamente más bajas, ¿no? entonces bueno, ¿qué funciones tiene PancakeSwap? las funciones, ¿no? en primer lugar, es un exchange, ¿no? la primera función de Pancake es la de un exchange, el cual se mueve en la red VIP20, ¿no? que es una red de Binance, la liquidez del exchange proviene de la función LP, que después la veremos por la cual los usuarios apuestan sus tokens y a cambio reciben Cake, Cake es el token de PancakeSwap, ¿no? que después también lo veremos, esto debido a que es descentralizado, es decir, no es un exchange que tiene reservas porque ha comprado previamente, ¿no? no, esto es un exchange que tú como usuario apuestas, ellos lo cogen, ellos a cambio te dan Cake para poder hacer el exchange, ¿no? entonces bueno, lo primero, las granjas, ¿no? también conocidas como antes habéis visto LP o LPS, ¿no? la primera función por la cual puedes ganar tokens case es gracias a las granjas, las cuales consisten en apostar pares de tokens, ¿qué son pares de tokens? por ejemplo, como veis aquí Cake, B&B, pues tú apuestas el par de Cake, B&B tú tienes que poner, ¿no? que dar, tienes que dar Cake y además de eso tienes que dar B&B la cantidad igual, es decir, si por ejemplo ahora mismo, me lo invento, ¿vale? 40 Cakes es un B&B, pues tienes que poner 40 Cakes y además tienes que poner un B&B, ¿no? eso lo que te dará es, te darán un beneficio, ¿vale? te darán Cakes, eso se consigue gracias a que ellos lo prestan y así obtienen un beneficio, ¿no? y obtienen un rédito, por lo que ellos te recompensan con los tokens Cake actualmente creo que, creo que Cake B&B tiene un 230% de API, ¿no? que es el ROI, ¿no? el retorno de inversión al año, ¿no? no es el ROI, pero vamos, son las siglas en inglés de lo que vas a ganar en un año, que es un 230%, eso sin contar que los beneficios te los dan diariamente y por lo tanto los puedes recompensar, y no sé dónde lo vi, no sé si es cierto, ¿no? esto es un dato que no sé si es cierto, pero creo que en total creo que era un 971%, o sea casi un 1000%, lo cual a mí por lo menos me parece una auténtica salvajada, ¿no? lo siguiente, ¿no? los Pools, los Pools podrás apostar tus tokens, los cuales te darán un beneficio estos, pues, no son otros, ¿no? que apostar el token que quieras, y a cambio recibirás una cantidad diaria de ese mismo token a cambio, puedes hacerlo de Cake, de Ditto, de BTCST, y bueno, pues ahora mismo el API, ¿no? pues es un 145%, que tampoco está mal, ¿no? un 145, lo vuelvo a decir, es anual sin contar que ellos te lo dan diariamente y que si reinvertieses todo lo que ellos te dan diariamente pues obtendrías muchísimo más, pero un 145, actualmente el token está a... después lo veremos pero a un 80 y algo, pues estamos hablando que prácticamente si tienes una gran cantidad de token puedes ganar 10 Cake al día, una grandísima cantidad, pero puedes ganar muchísimo dinero, ¿no? y al final es, inviertes y recuperas tu inversión prácticamente casi asegurado, ¿no? entonces, bueno, pues otra forma de ganar tokens, pues es la lotería, podrás comprar tickets y, pues, es como la lotería, ¿no? puedes ganar el premio del Jackpot, que el premio del Jackpot se consigue gracias a un porcentaje del Exchange, ¿no? un porcentaje del Exchange va destinado a la caja fuerte, ¿no? del Exchange, la cual es el Jackpot y que te darán un beneficio, ¿no? si toca, creo que cada billete de lotería son 10 Cake, esto no estoy de todo seguro lo he visto en el whitepaper, pero no sé si habrá cambiado después, lo segundo, las IFO, ¿no? que son como las ICOs, pero son Initial Farming Offer que es prácticamente como lo digo, ellos ponen monedas nuevas y, pues, tú las compras gracias a lo que tú tengas de liquidez, ¿no? y después los NFT, ¿no? puedes conseguir NFT, los Non-Fungible Tokens los cuales después los puedes vender o coleccionar, los puedes conseguir creo que son ofertas especiales que depende, que si tradeas en un tiempo determinado ahora mismo no hay, sacaron 600 y ya se han gastado esos 600 pero creo que si en el momento que ellos digan apuestas un determinado número de tokens pues entras en el sorteo o directamente te lo dan pero vamos, también está disponible esta opción que también es interesante y más con el boom que yo creo que se viene y ya está siendo de los NFT, ¿no? después, la característica de los tokens, ¿qué hace al token útil en el ecosistema? pues, bueno, el token CAKE, que es el token de esta plataforma, ¿no? sirve para bastantes cosas en su ecosistema, la verdad es que todas las anteriores, ¿no? las farms, pools, intercambian en exchange, NFT, lottery, en todo práctica, la verdad es que estas tres características son las principales y por las cuales puedes sacar más rédito pero la verdad es que hacen un token muy versátil y el cual tiene muchísima utilidad dentro del ecosistema, ¿no? y voy a decir una cosa vi un vídeo el otro día que decía que para no ganar tienes que bajar el precio un 60% es decir, si comprases hoy tendría que bajar el precio un 60% para que tú no recuperas el invertido ya que gracias a que tienes un 150 anual es decir, si no lo tocas y que además puedes reinvertir las ganancias es una auténtica salvajada no es un proyecto que claramente puedes perder porque puede bajar el API puede dejarse utilizar directamente que es por lo que estas DeFi pueden fracasar pero sinceramente es una inversión garantizada pero prácticamente, ¿no? es muy difícil que pierdas dinero en una DeFi potente, ¿no? la gente de... pues bueno, que invirtió en las DeFi pues en el momento más alto sí que ha podido perder pero tienes que haber perdido, ya digo, un 60% o que la gente deje de utilizar por lo tanto, a mí me parece un proyecto muy interesante y que como ya veremos después tiene el respaldo de Binance y ya sabéis que Binance normalmente no deja que los proyectos suyos mueran, ¿no? además, pues bueno ¿cuál es la capitalización? el total supply de CAKE pues actualmente tiene una capitalización de 200... bueno, de 195 millones está ahora mismo el 103 en todas las criptomonedas por lo tanto, es que queda muchísimo o sea, queda muchísimo camino está el 100 yo perfectamente lo veo de aquí a final de 2021 lo veo en el puesto 70 fácil muy fácil además y más con... creo que va a ser otra vez la DeFi y a largo plazo lo veo perfectamente en el top 50 y bastante alto digo el top 50 por... porque prefiero quedarme corto pero yo lo veo, sinceramente yo lo veo en el top 40 relativamente fácil es un proyecto muy bueno que tiene muy buena publicidad que hay mucha gente de influencers detrás promocionándolo y yo creo que es un proyecto la más interesante, sinceramente creo que es un proyecto que te puede dar un por 2 por 3 de aquí a poco muy muy fácil y bueno, pues las acciones en circulación son 105 millones las acciones totales son 164 ya que queman bastantes tokens de KEY es decir, es una empresa que hace mucha quema de tokens lo cual hace que no haya una hiperinflación y por lo cual que el token no pierda un valor excesivo las acciones máximas pues no se sabe porque estos proyectos van dando KEY nuevos prácticamente cada día pero ya digo que hay una quema bastante grande de todo de hecho los NFT los NFT que vendieron no los vendieron a otra persona los vendieron al mismo al mismo BankingSwap y los quemaron es decir creo que sacaron 660 y ya hay quemados 111 por lo tanto es una empresa la cual no busca un beneficio propio sino que busca que las DeFi cada vez haya mayor adopción ¿no? entonces una capitalización baja relativamente es una capitalización pues bueno que está ya al 100 es decir que no vais a hacer un por 1000 yo creo no vais a hacer un por 1000 o un más 1000 perdón un más 1000% pero creo que es un proyecto que puede duplicar triplicar o sí duplicar o triplicar tu dinero aparte claro de todo lo que puedes ganar de los pools y de las de las FARC ¿no? entonces bueno ¿quiénes son el equipo? pues bueno realmente al ser un proyecto descentralizado el equipo de desarrollo no es público o al menos yo no lo he encontrado y además dejan ya muchas decisiones que la comunidad decida ¿no? por lo tanto realmente aquí el equipo no es importante ¿no? pero bueno una cosa que es buena ¿no? son los socios y las asociaciones de PancakeSwap pues bueno que PancakeSwap cuenta con varias alianzas pero que sin embargo la más importante es Binance que aparte de lo que ha hecho es que ha invertido una grandísima cantidad de dinero muchísimo dinero además ofrece bastantes fondos es decir bastantes monedas que sacan la lo que sacaron de Bitcoin se llama BTCST creo que es la que la sacaron en Lenspool de de Binance pues prácticamente al mismo día estaba ya en PancakeSwap para obtener rendimientos ¿no? por lo tanto Binance está en una estrecha relación con PancakeSwap y por lo tanto es muy 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 bueno ¿no? después pues ya que el equipo pues no sabemos realmente lo importante ¿no? esa parte la descartamos es verdad que tiene a Binance detrás y por lo tanto yo no creo que lo deje fracasar ni que ni la hiperflancía ni creo que van a estar muy bien aconsejados por lo tanto el equipo lo dejamos en neutral ¿no? el producto es muy bueno baja capitalización relativamente comparado con otras cosas entonces pues vamos a ver cuál es su proyección lo primero ¿dónde lo puedes comprar? pues los dos más importantes es Binance actualmente hay un 83 y después pues como habíamos dicho en el propio PancakeSwap también lo puedes tradear ¿no? pero lo importante ¿no? la la proyección pues bueno la fecha de hoy está a un 81 más o menos cuando lo miran CoinMarketCap yo creo que en 2021 entre 2,5 3 me parecería un precio más que asequible ¿puede subir más? sí sinceramente sí pero yo siempre me quiero quedar un poquito corto ¿no? para no hacer falsas esperanzas sobre los proyectos yo creo que es un proyecto que puede llegar a los 3 dólares perfectamente creo que bueno ha subido bastante ha subido prácticamente un 70% esta última semana por lo tanto si vais a entrar como siempre digo esto no es un consejo de emisión es meramente informativo pero yo esperaría un pullback para comprar ya que bueno pues ahora el precio sí que está en máximos está bastante alto y yo esperaría un poco a ver cómo se desarrolla ¿no? ya digo tendría que bajar un 60% para que perdáis vuestra inversión por lo tanto es un proyecto bastante interesante y más a largo plazo y a largo plazo yo lo veo perfectamente entre los 7 y los 12 dólares pero muy muy fácil o sea creo que es un proyecto que si controlan la hiperinflación que pueden tener las DeFi siguen como están sinceramente yo le veo un proyecto ya digo en el top 40 y en el top 40 pues son esos 7-12 dólares y depende de la quema que hagan pues muchísimo pero bueno las conclusiones yo sinceramente creo que es un proyecto muy bueno al final es como prácticamente todas las DeFi pero que aparte que no utilizan Ethereum y utilizan Binance Smerchain aparte de eso tienen la alianza de Binance y aparte de eso es un proyecto el cual lo está haciendo muy bien y no busca un rédito personal como ya han demostrado con la quema de tokens con la quema de los NFT con muchas quemas de tokens que hacen muchísimas y cada vez que tienen oportunidad queman ¿para qué? para ya digo los proyectos DeFi tienen dos formas de morir la hiperinflación de las monedas lo cual devalúa su precio y la gente le deja de interesar o en segundo lugar que la gente se canse de él este proyecto tiene muchísimos influencers detrás que están diciendo que es un buen proyecto tiene a Binance detrás que dice que es un buen proyecto y aparte están 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 controlando la hiperinflación perdón por lo tanto yo sinceramente lo veo un buen muy buen proyecto y que creo que puede ser el DeFi de este año la mayor no la mayor sumida porque ya tiene una capitalización bastante alta pero yo creo que puede ser la DeFi la DeFi predominante del futuro debido a que creo que Binance va a ser Binance Smart Chain va a ser si no el primero va a ser el segundo entonces de este tipo de proyectos por lo tanto lo veo muy muy bien así que bueno pues eso ha sido todo del análisis de hoy chicos espero que os haya gustado así que bueno nada un saludo y hasta la próxima adiós